Los integrantes de la Escuela Camelito están casi cumpliendo años ya. Y bueno, recibo con mucho agrado al Teniente Coronel Joel Otero, quien es el Jefe de Trabajo Político de la Escuela Militar Camelos Cienfuegos de Guayamo. También le acompaña la Máster de Ciencias Gladys Garló Bocano, subdirectora docente de esta institución educativa de las Fuerzas Armadas. También con nosotros Lengna Casas Solera, estudiante del 12º grado de la Escuela de Camelito, que además la conocemos ya porque vino recientemente con el concurso de canción del bolero. Así como junto a nosotros Marinelli Fonseca Tamayo, estudiante también del 12º grado, que es política del batallón y delegada del Congreso de la Unión de Juegos Comunistas, pero es además la representante de toda la región oriental al Congreso. Así que bueno, muchísimas gracias por el honor de su presencia. Quisiera iniciar con el Teniente Coronel Otero para que nos hable de la historia de estos 58 años que ya casi está cumpliendo las escuelas de Camelito en Cuba. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación al programa a nombre de las dos escuelas, que realmente es un placer estar aquí en este momento. Realmente quisiéramos decirle que ante todo sería muy justo recordar que justamente las escuelas militares Camelos en Fuego surgen bajo la iniciativa directa de nuestro General de Ejército Raúl Castro Ruz, siempre acompañado de Beat My Spin, la heroína que siempre la acompañó durante toda su vida, quienes siempre practicaron la idea de crear una institución docente en la cual estuvieran presentes todos aquellos niños que habían sido los hijos de los mártires de la Revolución y que realmente era algo necesario para el momento. Esto es lo que hace que justamente el 23 de septiembre de 1966 surja la primera escuela de Camelitos en el país, la cual estuvo ubicada justamente en la carretera central que va vía a Pinal del Río, en el municipio de La Liza, en la propia ciudad de La Habana. Esta escuela realmente era algo necesario para el momento. El tiempo pasó y justamente el 23 de septiembre se toma también como la fecha para crear la Escuela Militar Camelos en Fuego de Bayamo y la Escuela Militar Camelos en Fuego de Manzanillo. Esto siempre nos gusta recordar que en un momento determinado también bajo la iniciativa de nuestro General de Ejército, quien en una visita realizada aquí en el territorio de la provincia, se fue con esa inconformidad que era la única provincia que no existía en Escuela de Camelitos. Y cuando se lo propone al comandante en jefe, el comandante en jefe es el que le dice una no, vamos a crear dos, una en Bayamo y la otra en Manzanillo. Es por eso que surge el 23 de septiembre del 2003, las dos escuelas militares Camelos en Fuego de Bayamo y de Manzanillo. Serían 21 años ya a cumplir el próximo día 23. Gracias, Otero. Quisiera entonces que la profe Gladys nos hablara de los planes de estudio, de cómo está estructurado. Muchas veces nos queda la curiosidad, bueno, del mismo nivel educativo que una secundaria básica o que un preuniversitario. Quisiera que nos hablara de esto. Buenas tardes. Sí, nuestras escuelas son centros preuniversitarios. Preuniversitarios. Igual que todos los centros del país. Lo único que, como ya lo dicen sus nombres, son escuelas militares, con el nombre de Camilo Cienfuegos. El objetivo fundamental de nuestras escuelas es formar jóvenes con elevadas cualidades morales, políticas, patrióticas, capacidades físicas e intelectuales, pero en interés de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ellos terminan como bachilleres en Ciencias y Letras, o sea, como se ven aquí nuestras Camilitas, en un 12 grado. Exactamente, en un 12 grado. Ese es el objetivo fundamental de nuestras escuelas. Son canteras para la formación de futuros profesionales que van a estudiar en los institutos de nivel superior, institutos militares, por supuesto, de nuestro país. Incluso pueden estudiar en las universidades civiles, pero siempre serían militares, oficiales, luego de graduarse. En interés siempre de las FARC. Como cada vez te he insertado, pero luego se graduarían como tenientes y comenzarían a trabajar con uniforme y todo, aunque hayan estado en una universidad civil. Exactamente. Qué bien. Bueno, quisiera entonces escuchar a Marinelli brevemente tu experiencia. Ya estás al graduarte. Quisiera que me contaras cómo te ha ido en estos tres años ahí en la Escuela de Camilitas. Bueno, reiterar las buenas tardes. Y bueno, realmente para mí ha sido muy importante comenzar mis estudios preuniversitarios en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Guayama, porque ha formado muchos valores que me van a servir para mi formación integral el resto de mi vida. Allí participamos en muchas actividades. Desde cada comité de base se organizan las actividades, como por ejemplo, eventos juveniles martianos, acampadas, trabajos voluntarios, entre otras actividades que realizamos nuestros jóvenes. También el estudio también es importante. Allí nuestros profesores, nuestros oficiales, siempre nos apoyan y nos enseñan cada día más para ser buenos futuros oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y la disciplina que no puede faltar, que es el plato fuerte de la vida militar. La organización y la disciplina de la escuela fue la que me motivó a entrar ahí. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos. Yo voy a dar una pausa, pero con Legna dirán, bueno, con Legna no voy a hablar. Claro que sí vamos a hablar, pero vamos a hablar después de la pausa, porque Legna nos tiene una sorpresa. Legna fue de las ganadoras del concurso del bolero Raúl Rodríguez y Memoria, recientemente concluido. Y quisiera entonces que, como también estudiante del 12 grado de la Escuela de Cameritos, nos digas brevemente cómo llegas hasta aquí y para que nos cantes, porque queremos escucharte. Bueno, fue un placer habernos invitado aquí. A mí, de toda una vida me ha encantado la vida militar. Soy el régimen y mi casa, soy súper realizada. Y me llamó mucho la atención eso, así que me inscribí y opté por esa carrera y me llegó. Y estoy muy orgullosa de esto. Te siento orgullosa, te sientes realizada, eso es lo importante. Pero además has mantenido la música y te has sumado igualmente a esas acciones como los festivales de interpretación de bolero. Queremos que nos cantes algo, que nos vas a cantar para cerrar con broche de oro la revista de Contubos. Una canción dedicada a... en ámbito mental. Sí. Bueno, pues te escuchamos. Vamos a escuchar a Leina, que es nuestra cantante de cierre de hoy, desde Los Cameritos de Bayama. Quién sabe de la historia de la patria, sabrá inclinar la frente ante el altar. De aquellos que cayeron en sagradas contiendas por salvar su libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, cual virgen del decoro y el honor de un pueblo en sacrificio que le canta orgulloso! ¡Viva la patria, cual virgen del recurso de su generación! ¡Viva la patria! ¡Descansan su sagrado pedestal! ¡Con boca Ardena vista se regala, enaltecida a mi patria en libertad! ¡Con boca Ardena vista se regala, enaltecida a mi patria en libertad! Erguido sentinela de su tiempo Será el cubano digno que vendrá Siendo con honor el mismo ejemplo De las generaciones que se van ¡Viva la patria! Volvire en el decoro y el honor De un pueblo en sacrificio que le canta Orgulloso de su generación ¡Viva la patria! Descansa en su sagrado pedestal Con boca de nevistas se regala Enaltecida mi patria libertad Con boca de nevistas se regala Enaltecida mi patria libertad Enaltecida mi patria libertad ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Muchísimas gracias! Bueno, ese momento para despedirme